Yeah, fire boy, verdín tercero, microphone checkers, H mayúscula yo, microphone checkers, desde la calle bro, vengo impactando con ritmo, es pura la creatividad, encandilado por tanto que dure en actividad, revelando entre párrafos mi mentalidad, dejo que brille mi presencia, ya no existe la inocencia, la oscuridad de mi pasado es parte de mi esencia, siempre lo tengo presente en la realidad, para dominar la paciencia, mi calidad a componer no se mide por la cantidad de mis tracks, es la conciencia, no me dejo llevar por las nuevas tendencias, no ando bajo la influencia, si quieres referencia, busca mis influencias, son diferentes las creencias, te dejo parte de la evidencia, te dejo parte de la evidencia. Represento la cosa que siempre fue nuestra, desde los ochentas y noventas, puros terremotos y tormentas, es inevitable con lo que se enfrentan, a poco no H mayúscula, vamos directo sobre la yugular, sientan esta vibra que circula, ya llegó el karma, empiécenle a circular, estas potencias, no tiene tiempo de malgastar, puro kamekaze, el intento a bombardear, el plan es algo triangular, con la visión de iluminar y transformar. Sonando el bombo y caja, venimos cruzando el terre, pa' tomarlo como nosotros, loco no hay cierre, volando bajo, pa' evitar dos, tres radares, diferentes situaciones, las mismas polaridades, yo rolo por el ritmo, como lo hago por mi city, no hay descanso en este jale, dando vueltas como un CD, siempre directos, nunca sacamos la vuelta, pegados como Hammer y su disco en los noventas, so fácil, boy, es pan comido para algunos, se trata de patearle y dar la muestra a mis alumnos con lo que hay y por lo habido, saben como va la vuelta por acá, no se complica, siempre tenemos resuelta la situación, los haces van bajo la manga, tenemos el control como el machete con su ganga, ustedes van, van, pero en cámara lenta, nosotros elevando el vuelo, el level incrementa, que más, la historia acá siempre es la misma, no me harto de escribir y de escribir con más carisma, mientras el business siga, sigo, por nada clavo el pico, yo solo lo consigo La música de Flaco Beats La música de Flaco Beats La música de Flaco Beats